Una copa, una lágrima y un beso Son tres cosas que una noche me encontré Al tratar de olvidarte en el exceso De una parra e inmundo cabaret Muchas veces una noche de tristeza Se convierte en una noche de placer Buscando olvidar nuestra torpeza Encontramos que es inútil la nobleza Y otros brazos nos obligan a ceder Y la copa la bebí por ti Y la lágrima solo por ti Un beso a una amiga se lo di Que me vino a pedir sentarse junto a mí La copa pronto me aturdió Y la lágrima al momento se secó Y el beso aunque no me sumo a ti Al menos yo sentí que no sabía mentir Y la copa la bebí por ti Y la lágrima solo por ti Y el beso a una amiga se lo di Y el beso a una amiga se lo di Que me vino a pedir sentarse junto a mí Y la copa pronto me aturdió Y la lágrima al momento se secó Y el beso aunque no me sumo a ti Al menos yo sentí que no sabía mentir Y la lágrima al momento se ac herbs Y la lágrima al momento se acertara Y la lágrima al momento se acertará Gracias por ver el video